Liderados por el alcalde de Sabana de Torres, empresarios de dicha municipalidad santandereana se reunieron en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja con voceros de Ecopetrol para expresar su preocupación por el tema contractual. Hoy estamos acá en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja agradeciéndole a la Cámara por haber hecho realidad esta reunión entre Ecopetrol, el municipio y algunos empresarios de Sabana. Pues efectivamente la situación que tenemos hoy día es de que Ecopetrol viene haciendo algunas actividades de locaciones que anteriormente se contrataba con los empresarios de Sabana y lo está haciendo en algo que llamo un contrato macro, lo cual nos tiene perjudicados a todo el municipio, teniendo en cuenta que obviamente al ser un contratista grande pues está trayendo su maquinaria afuera, trae su personal de afuera y nosotros no vamos a permitir que eso suceda en nuestro municipio, porque en últimas este tipo de problemas sociales el alcalde los tiene que terminar resolviendo y pues uno a veces no encuentra eco en estas empresas de hidrocarburos que están haciendo esta actividad dentro del municipio. El mandatario indicó que a raíz de este malestar ya hay protestas en su municipio. Claro, hemos tenido varias protestas, hemos tenido varios paros a Ecopetrol, uno como alcalde pues va y habla con la gente, pero en realidad en este momento la gente tiene la razón. Obviamente no debemos desconocer de que hay participación para las empresas locales, sí, pero se están dando lo más pequeño. Y este tipo de contratos grandes que anteriormente lo tenían fraccionado, se le daba la oportunidad a los empresarios de Sabana y hoy vemos que los están desplazando y por eso venimos a hacer nuestra protesta aquí de manera pacífica, hablando primero como se debe hacer en una mesa de diálogo y esperamos que esta reunión Ecopetrol nos dé un buen término para de esa forma terminar lo que está sucediendo. Los contratistas de Sabana de Torres aseguran que a pesar de los contratos suscritos por Ecopetrol con ellos, el grueso de la contratación se la llevan otros. Pues esperamos que se cumplan unos acuerdos que se hizo hace años anteriores con gerencia nacional, lo de las 42 contrataciones de la línea local, para poder esto nosotros como empresas locales no ser tan desplazadas por firmas grandes, sino poder crecer y desarrollarnos en nuestro municipio donde nosotros tributamos, donde nosotros somos los, donde vivimos, donde nosotros prácticamente hacemos que el pueblo desarrolle. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tiene en su jurisdicción el municipio de Sabana de Torres.